Debe secreto el famoso vivenón de volverle a Mr. Mayao Ya que Mr. Mayao ayer una locura total, una locura total Mr. Mayao Se volvió loco, tiró todo, tiró todo Mr. Mayao tiró todo, verdad Vamos a tomar 30 llamadas, vamos a tomar 30 llamadas Atención la gente, atención, atención la gente Ay papá, atención la gente, atención pueblo Debe secreto el famoso vivenón de volverle a Mr. Mayao Debe secreto el famoso vivenón de volverle a Mr. Mayao Si o no, si o no, si o no, si o no, hello buena, si o no, hello buena Hello buena, si o no, si o no Que le devuelva para que demuestre su humildad Ahí está, si o no, hello buena Hello maestro, ¿qué es lo que? Si o no No, 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 que no he pillado su tiempo con ese loco Ay, 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 sí o no, hello buena Una sí, una no, una sí, una no, una sí, no, no, ahí está Bueno, vamos a ver, ahí, ahí está Una aquí, una ahí, una sí, una no Vamos para la calle Debe de secreto devolverle a Mr. Mayao, sí o no, hello Una sí, una no ¿Eh? ¿Sí o no? Sí, sí, ahí está Debe devolverle, ay papá, ay papá Debe devolverle el secreto a Mr. Mayao, sí o no, hello Bueno, Anthony, yo te voy a decir la verdad Ajá Mr. Mayao, que le cargue la maleta, que llegó papá Ay, 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 sí, sí Hello Hello Hello, maestro Sí, que sea el pueblo, hello Hello Dígame, maestro Maestro No, estaba en la dirigencia H2, estaba en algo, estaba en algo Más, te lo voy a decir una cosa, el secreto se pondrá de relajo si se pone a responder O sea que no No, 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 ay, 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 no Hello El papá del secreto Sí o no El Minyao, maestro Ahí está, sí o no, hello Debe de secreto devolver, sí o no Claro que sí Debe secreto devolver, sí o no Maestro Dígame Lo que tiene que hacer es un artista para sonar Claro que no Ay, 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 sí o no, hello, buena Ey Dígame Secreto el duro, ¿qué es lo que? Sí o no, ¿le devolver, sí o no? No No, ay, hello, buena ¿Le devolver, sí o no, hello? Maestro Dígame Y eso es lo que era, maestro, porque yo le voy a decir la verdad, maestro Ajá Oye, ¿qué es lo que pasa, maestro? Dígame, dígame, dígame Ya secreto, porque ya mi termanyado en verdad no suena Ajá Ya secreto tiene su nombre hecho, vamos a poner un ejemplo ya mundial Porque el secreto lo conoce mundialmente ¿Usted cree que el secreto va a volver para atrás a tirarle ese ratón? Ay, 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 no, hello, buena Dígame, dice que no, hello, buena Dígame, ¿qué es lo que? Le quitré de este lado Dime, ¿qué es lo que? Sí o no Oye, que lo que, el secreto no sale con Mr. Manjao, es más duro, Mr. Manjao Pero sí, sí o no, sí o no Sí, sí, ahí está, dale otro Dígame, dice que sí, que venga a volver Ahí está ¿Sí o no? Secreto con otro rebaje Ay, dice que no Bueno, vámonos comerciales cuando regresemos Vamos a comentar esto cuando regresemos ¿Cuándo regresemos? Vamos a comentar esto cuando regresemos El pueblo habla A goge 30, papá Ah, es más, vamos quedando aquí, hombre Creo que Creo que Ay, Dios mío, ay, Dios mío Debe el secreto devolverle a Mr. Manjao ¿Sí o no? Hello, buena Sí, él tiene que devolverle, sí, porque Sí, hello, buena Sí o no, 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 hello, buena Oye, maestro, ¿qué es lo que? Dígame, sí o no Esa gente tiene que dejar secreto en banda Porque el secreto que sabe Ahí está Sí o no, hello, bueno No, se cayó Hello Hola, mi amor, dime tú Mira, yo creo que el secreto más solo de la reba Ok, no, ahí está Vámonos, estamos allá Vamos a comentar esto, vamos a comentar esto, papá Kiss 94, 9 Kiss 94, 9 Papá, Dios me dijo que en la calle hay mucha maldad Que muchos me van a subir Otros me van a bajar Que los que me rodean Se van a virar Hasta matar Debe secreto devolverle a Mr. Mangiao Ay, si yo fuera envidioso Fue igualito que tú Pero como yo no te tengo envidia Que Dios te dé suerte y salud Ay, si yo fuera envidioso Fue igualito que tú Pero como yo no te tengo envidia Que Dios te dé suerte y salud Vamos para la calle, papá Vamos para la calle Que es el pueblo, que es el pueblo Hello, buenas Si bueno, 69 El pantalón del indio Búscalo ya Hello, buena Dime mi amor Secretos de la gente Ajá Que brate la mano Tira la piedra Y en con de la mano Entonces, él dice la guerra Que responda ahora Que deje su chulo Ay, hello, buena Maestro ¿Sí o no? ¿Guerra o pase? Dime Maestro, una pregunta ¿Deba responder sí o no? Dígame Claro, tiene que responderle Porque la gente de secreto Tiene que decir ahora Que sí, que él le tire Para ver si es verdad Que tiene dos cocos Ay, ay, ay Hello, buena Que tire Hello, dímelo Si es que este duro Que guarde su respeto A todos los lados Ok Este mayor no es de nada Ay, ay, ay Hello, buena Maestro ¿Qué es lo que? Dígame, maestro Daniel en la casa Gracias, Daniel Por estar con nosotros Dime, mi hermano Mire, secreto Tiene muchas cosas importantes Para estar perdiendo su tiempo Con Maya Ay, ay, ay Que no, hello, buena Hello Dime ¿Sí o no? Que no Que no se rebaja Porque dime Ay, ay, ay Nueve, nueve Esto te empate Esto te empate Esto te empate Esto te empate Dime Maestro, oiga Dígame Pero secreto Ayer, anoche Llamó Diciendo que no se va a atrasar Es que no lleva, compañero Ay, ay, ay Hello, buena Sí Que no, que no Hello, dime Mi secreto Lo que tiene Que seguir quitando gorra Que tire un Rampli más A ver que lo que es ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Ahí está Hello, buena Que tire Que tire Hello, buena Pero a mí me extraña Yo no le iba a tirar Que le tire El tipo es duro Ay, ay, ay Hello, buena Hey Tony Queen Que lo que es Mi hermano Dímelo Dímelo Oye, que no pierda su tiempo Maillado está buscando sonido Ay, que no Once, once Uf Hello, buena Maestro Vamos a ver cómo termina esto Dímelo Un saludo para todas Lo más malo que tiene el barrio Ay, ay, ay Oiga Maestro Sí Pero Si el secreto dice que no le tiró a Maillado ¿Para quién fue claro de ti? No sé A él tiene que responder Ay, ay, ay ¡Elo buena! ¿Sí o no? Tony Queen Dímelo Fran, Fran de Telau Dime mi hermano Dime mi hermano ¿Qué digo? Dime mi hermano, Anthony Queen Dígame Eh, Mr. Mangialo que está buscando sonido Entonces Que no le pegue Que no le eche la culpa A secreto de la sal que él tiene Ay, ay, ay Ya Ay, no Eso ya no Doce, doce Maestro Doce, doce Maestro Vamos a jugar treinta Que llega a tener ¡Elo buena! ¡Elo buena! Dime Pero Mangialo lo está ayudando Porque no te va a ir a ningún lado ¿Le tiras sí o no? Claro que sí ¡Elo buena! ¿Sí o no? ¡Elo! Anthony, cuando tú terminas la encuesta Pon el tema de Mangialo Ahí a ver que lo sé ¿Sí o no? No No ¡Elo buena! Ahí está Trece, trece ¿Y entonces? Anthony Queen Dime Mira, secreto no va a tirar Porque Brookings el Lobo se murió Ay, 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 ay ¡Elo buena! No ¿Qué es lo que es, maestro? ¿Sí o no? Mr. Mangialo que se cuide Que él no está Para perder su tiempo con él No ¡Elo buena! Ahí está ¿Sí o no? ¡Elo buena! ¡Elo buena! Dígame No mentiras Oye, maestro Secreto demasiado duro, maestro Para tirarle a Mangialo, maestro El secreto con eso Así, traje ¡Ay, no! ¡Elo buena! ¡Vámonos! ¡Elo! ¡Sí! Oye, vuelvo y te repito Dile al Mangialo Dice que no se ponga O sea, hijo del carajito ¡Ay, no! ¡Elo buena! ¡Sigue! ¡Vámonos! El mejor que tira El mejor que tira el cobarde ¡Y el tira! ¡Elo buena! ¡Vámonos! ¡Aló! ¡Tira o no tira! ¡Elo! Mr. Mangialo que se cuide ¡Ay, hombre! ¡Elo buena! ¡Tira o no tira! ¡Elo buena! ¡Elo buena! ¡Tira o no tira! ¡Elo buena! ¡Máestro, vamos a ver el canto! ¡Dígame, ve! ¡Máestro! Si él tiene con qué Que devuelva ¡Elo buena! ¡Tira o no tira! ¡Elo! ¡Elo canto de cuen! ¡Elo no tira! ¡Elo! Mr. Mangialo que se cuide ¡Elo buena! ¡Vámonos! ¡Elo buena! ¡Tira o no tira! ¡Elo buena! ¡Dígame, maestro! ¡Elo el monstruo que tira! ¡Que tira! ¡Elo buena! ¡Tira o no tira! ¡Elo buena! ¡Antoni Queen! ¡En la casa! ¡Dime, hermano! ¡Que no cuida su tiempo! ¡Que no! ¡Elo buena! ¡Tira o no tira! ¡Elo! ¡Dime! ¡Oh, yo no hago esto, papá! ¡Elo! ¡Dime! ¡Tira o no tira! ¡Elo buena! ¡Que tire! ¡Que tire! ¡Elo buena! ¡Tira o no tira! ¡Elo buena! ¡Elo buena! ¡Que tire o no tira! ¡Que no tire! ¡Que no tire! ¡Elo buena! ¡Tira o no tira! ¡Elo buena! El pueblo, esto es el pueblo ¡Elo buena! ¡Ela encuesta! ¡Dímelo! Demasiado fuerte esto ¡Elo! 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 ¡Dime! ¡Mira, Antoni! ¡Dime! ¡Yo digo que no se rebaje a esto! ¡Que no se rebaje a esto! ¡Está bien! ¡Elo buena! ¡Vámonos! ¿El canta de reggaeton secreto? Dime. Aló. Dime. Mira, secreto el mejor de todos. Que se cuide. Mita el manguiao es asqueroso. Ay, ay, ay. ¡Helo buena! Dígame, maestro. Problemático de este lado. Dígame, problemático. Maestro, yo le voy a decir una cosa. Dígame. El artista se pega. No es con tiradera. Y tirando música que le guste a la gente. Y secreto está bien ahí. Mangao que se cuide. ¡Ay, qué huncho! ¡Helo buena! ¿Sí o no? ¡Ay! Sí, oy, 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 oy. Dime. Oye, este caso. Dime. El secreto no tiene triba. Y es que sí. Esto va. Es que sí. ¡Helo buena! Este pueblo está hablando. ¡Helo buena! El pueblo está hablando. ¡Helo buena! Dímelo. Hola. ¿Cogestionamos esto, mi hermano? Una sola radio, ¿eh? ¿Y? ¡Helo! ¡Aten y cuí! ¡Mete caña que es tuyo! ¿Sí o no? Vámonos. Estamos sobre el tiempo. Oye, tú sabes que secreto es duro. Ajá. ¿Qué? ¿Qué devuelva? ¿Qué devuelva? ¡Helo buena! ¿Qué devuelva el tipo? ¡Helo buena! Mi hermano Anthony Quinn. Dígame usted, maestro. No me cuelgue. Dele que esto es suyo. Póngame primeramente pasando un pila y trabajo de rodón. Ok. Un pila robativo. Gracias. Dele. ¿Qué le devuelva? ¿Qué le devuelva? ¡Ay, hombre! ¡Helo buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Helo! Él diga que no es un duro. ¡Ay, hombre! ¡Helo buena! Esto está pelito con pelito. Dime. ¡Que tire! ¡Ay, ay, ay! Pelito con pelito. ¡Helo buena! Saludo. Hola. Yo quiero que usted me ponga... Dale, corre. ¡Helo buena! ¡Tira o no tira! ¡Helo buena! ¡Helo buena! ¡Tira o no tira! ¡Que tire! ¡Que tire! ¡Helo buena! ¡Tira o no tira! ¡Helo buena! ¡Que tire! ¡24! Esto está 24, 24. ¡Que tire! ¡Y no tire! ¡Que tire! ¡24! ¡Y no tire! ¡24! ¡Vámonos para la calle! ¡Helo buena! ¡Dios mío! ¡Helo buena! ¡Helo buena! ¡Maestro! ¡Tira o no tira! ¡La culebrita en la casa! ¡Dale culebrita con tuyo! ¡Maestro! Yo le voy a decir la verdadera luz. ¡Dime la luz! Yo no soy altita, pero si me entre manjao me tira, me tira. Yo no le tiro, porque ese pescueco... ¡Ay, ay, ay! ¡Helo buena! ¡Que le tire! ¡Que le tire! ¡Helo buena! ¡25, 25! ¡Helo buena! ¡Oye! Te creo que tienen que buscar 10 compositores para tirarle a manjao. ¡Ay, ay, ay! ¡Helo buena! ¡Tira o no tira! ¡Helo buena! ¡Tira o no tira! ¡Helo buena! ¡Tira o no tira! ¡Helo de este lado, la tropa! ¡Qué es eso, qué es eso, secreto! ¡Un golfei! ¡Tira o no tira! ¡Ay! ¡Ah, ya ven mejor! ¡Tira, tira, tira! ¡Que tire! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Helo buena! ¡Helo buena! ¡Dime maestro! ¡Helo buena! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dime maestro! ¡Pero la trayectoria de manjao está ahí! ¡Que tire! ¡No es que es que es L.U. ¡Ay, ay, ay! ¡Helo buena! ¡Tira o no tira! ¡Helo buena! Póngame a Mara ahí, por favor. Un saludo personal para Catery, a Chery, a Chanely, a Yadilka, al Kelvin. Sí. Y para mi madre también. ¿Quién me habla? Winnie, de Capotillo. Gracias, mi amor. Ahí está. ¡Helo buena! ¡Helo buena! ¡Tira o no tira! ¡Que tira! ¡Helo buena! ¡Tira o no tira! ¡Helo buena! ¡Helo buena! ¡Sí! ¡Dime! 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 ¡Que tire! ¡Que tire! ¡30 llamadas! ¡La gente dice que tire! ¡25 que no tire! Vamos a llamar secretos.